¡Saludos a Antonio! La misma, la misma, la misma temática que utilizamos en la semifinal, este, pues a darle igual, lo mismo, estrategia no hay, porque pues más o menos ya sabemos a lo que venimos, ya las chavas ya saben lo que van a jugar y nosotros también, a mi familia nada más, a mis cuates, las chicas, todo. El torneo mixto nunca se nos había dado a nosotros, de lo personal y pues sí, se nos dio. Facilitó un poco, pues que le echen ganas, que dejen ahí en el campo, el corazón y el maíz, pues con todo, vamos por el campeonato. A ver qué se hace, venos a la banda de cerritos. A veces. A la familia. A un otro saludo. Saludo para mi esposa que no vino, ya fue mi pasión, que siempre estaba a la familia, para toda la familia. Saludo para mi esposa que no vino, ya fue mi esposa que no vino, ya fue mi esposa que no vino. Saludo para mi esposa que no vino, ya fue 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 mi esposa que no vino. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!